¡SOLA! ¡SALUD! ¡SOLA! 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 ¡Gibito! Meses navegando, tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Las luces en la costa son faros del pasado. Todo volverá a ser como fue. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a la corriente. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a la corriente. Quiero descansar de todo ayer. Y voy flotando por el río. Voy envuelto en la corriente. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a la corriente. Y voy flotando por el río. Voy envuelto en la corriente. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a la corriente. Me iré con esas olas. No estés preocupada, todos gritarán. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a la corriente. Y cuando salgo de cubierta, yo voy a irme a ser como fue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.